Si te encuentras solita, algo aburrida, sé que necesitas, dame una llamadita, sé que aún te acuerdas, de noche pasajera, lo que yo quiero es que la busque, pa' que yo mismo la ponga. Get down, Mike, get down. Ya tú sabes cómo es, ya tú sabes cómo va. Get down, Mike, get down. Sin miedo y pena de cabeza. Que te bailen al locao, porque te has fascinado. Dale, baby, get down. Que te bailen al locao, cao, 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 cao. Dale, baby, get down. Pon la toalla amarrada. Amarrada en su cuarto, te puede bañar. Su arma de seducción. En su cuerpo lo quiero yo. Te mando un mensajito. Con el teléfono que pagas un poquito. Porque en un momentico, será una caparita pa' comerse al vecino. El vecino soy yo. El vecino soy yo. Lo que yo quiero es que la busque, pa' que yo mismo la ponga. Get down, Mike, get down. Ya tú sabes cómo es, ya tú sabes cómo va. Get down, Mike, get down. Sin miedo y pena de cabeza. Que te bailen al locao, porque te has fascinado. Dale, baby, get down. Que te bailen al locao, cao, 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 cao. Dale, baby, get down. No soy el mejor del colegio, pero me encanta tu química. Me excita tu física, tu biología. La quiero solo mía. Dale todo lo que quiere más. Cada día me gusta más. A ella le encanta que el espejo se nuble. Con su manita lo araña cuando ruge. Y poco a poco la decencia se fume. El vecino soy yo. El vecino soy yo. Lo que ella quiere es que la busque, pa' que yo mismo la ponga. Get down, Mike, get down. Que tú sabes cómo es, yo tú sabes cómo va. Get down, Mike, get down. Sin miedo y pena de cabeza. Que te bailen al locao, porque te has fascinado. Dale, baby, get down. Te bailen al locao, cao, 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 cao. Yeah, yeah. Dale, baby, dale down. Y eso sí, eso sí. You know who's making that. Dale, baby, dale down. Si ese es la loca. She loves going down. She loves going down. She loves going down. She loves going down. Chau, chau, chau